Buenas noches, perdonad un poco la tardanza, pero el partido de España nos da merecido. Gracias por la asistencia, vamos a comenzar la audición, cada uno se va a presentar, pero el primer grupo lo voy a presentar yo porque es música en movimiento y son los más peques y les da un poco vergüenza. Están muy nerviosos muchos, entonces si tienen algún fallo y demás, es cosa del directo, seguro que se les da. Bueno, vamos a comenzar la audición y empezamos de música en movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me peino, me peino, me peino, me peino, lavo mis dientes, lavo mis dientes, perfume, 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 comienza la función, comienza la función. Toco la guitarra, canto al mic, suena mi trombón, y siempre mi tambor, campana maraca, y siempre mi tambor. Esta es mi banda, que es toda una orquesta, la orquesta del timbal, que suena hasta el final. La guitarra, canto al mic, suena mi trombón, y siempre mi tambor, campana maraca, y siempre mi tambor. ¡Vamos! La guitarra, Aria. Carmen y ella es Julia y vamos a tocar el dúo de San Petersburgo y voy a tocar ovejita